Buenas tardes, bienvenidos. Vaya presentación, ¿eh? Me ha dado un poquillo de cosa y también he pensado cuántas cosas he hecho ya. Pero supongo que eso es bueno, eso es bueno. Bueno, estoy encantada de estar aquí. Cada día que pasa y cada concierto que hacemos, ya lo sé, después de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo y que nunca pensamos, la verdad es que es una alegría cada concierto que hacemos, ¿verdad? Es una celebración para nosotros. Así que nos sentimos afortunados y más en este sitio en el que también nos une mucho cariño y que hasta un videoclip grabamos hace mucho tiempo, José y yo. Así que nada, bienvenidos y vamos a cantar, como sabemos, ¿no? Con el corazoncillo. Nada más. ¿Cuántas veces giro el globo? ¿Cuántas veces viene el globo? ¿Cuántas veces fue que no? Tantas veces hice un mundo, tantas veces me confundo, no es real ponerse en lo peor. ¿Cuántas veces empecé de cero y en medio del aguacero empezó a salir el sol? He cambiado la estrategia, tengo a raya la tristeza y todo, todo pasó. Y sigo siendo fiel siempre a mi corazón, mejor morir de fiel, mejor morir de amor. ¿Cuántas veces hice un drama y al llegar por la mañana todo parecía mejor? ¿Cuántas puertas he llamado? ¿Cuántas he pensado en dejarlo y al final todo salió? ¿Cuántas veces empecé de cero y en medio del aguacero empezó a salir el sol? He cambiado la estrategia, tengo a raya la tristeza y todo, todo pasó. Y sigo siendo fiel siempre a mi corazón. Así me siento bien, así lo veo yo Y sigo siendo fiel siempre a mi corazón Mejor morir de pie, mejor morir de amor Y sigo siendo fiel siempre a mi corazón Así me siento bien, así lo veo yo Y sigo siendo fiel siempre a mi corazón Mejor morir de pie, mejor morir de amor Cuando vamos con la banda no me dejan hablar mucho Porque vamos ahí todo como muy helado Menos hueco para la improvisación Cuando voy sola me enrollo mucho Y cuento un poco las historias Porque creo que es bonito Y porque muchas veces el motivo por el que yo escribí la canción Luego el que la escucha no tiene nada que ver Se hace su propia interpretación de la canción Que también es maravilloso Pero muchas veces ni siquiera coincide Me dicen cosas Yo pensaba que se la habías dedicado a un amor Y digo no, 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 nada que ver Entonces bueno, como estamos así entre amigos Me gusta contar historias Vamos a hacer una canción que se llama Sola Que como explicaban antes Bueno, hice un primer disco con Sony Llegué yo aquí muy ilusionada en Madrid Dios que soy cántabra de Torre la Vega Me vine muy ilusionada Y bueno Te das cuenta de que A veces en llegar a una multinacional Pues no es tan difícil Que te saquen un disco Tampoco es tan difícil Luego ya que te hagan caso Que te hagan promoción Que te llevan a la tele Y que te hagan giras Eso ya luego es bastante más difícil ¿No? Hice un primer disco con Sony Me coincidió con todo el movimiento En la Operación Triunfo La primera edición de Operación Triunfo Entonces bueno Pues no me dedicaron mucho tiempo Y a partir de ahí Inicie un camino nuevo Que era el de la autoedición Y yo con mi dinerito Como la que pone una tienda Pues yo produje mis discos Y financié mis discos Y a día de hoy sigo haciéndolo Es algo que lleva mucho trabajo Pero también me da mucha libertad Y en esos días Hice esta canción Que se llama Sola Que era como Pues como me sentía muchas veces ¿No? Cuando al principio Muy jovencilla Cogía la furgoneta de mi padre Y hasta una vez Que yo había hecho las canciones Las había Había llamado un productor Las habíamos producido Habíamos hecho el videoclip El arte El disco Las fotos Todo Todavía cogía la furgoneta de mi padre Y me iba a la FNAC A la almacén de la FNAC Y dejaba allí los discos Para que luego Se pusieran a la venta Y entonces Escribí esta canción Que se llama Sola ¿Qué habéis hecho de mí? ¿Qué habéis hecho de mí? Sola 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 Y va todo el trapo Me sirví en el plato más De lo que puedo comer Y de charco en charco Y me ahogué en un vaso El último que tomé Sola Yo sola 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 Di vuelta al cantador Y lo puse a cero Y una valiente Como yo Toma pastillas Para el miedo Entrena Descomprensión Ya he notado Que voy subiendo No me imaginas No me imaginas No me abrigas Y me cuides Haciendo yo Sola 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 No se puede matar A los sentimientos Lo más difícil para mí Es dejar que pase el tiempo Hay cosas que Solo puede hacer uno mismo Perdonarse Y ser Tu mejor amigo Y estar Sola 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 ¿Qué habéis hecho de mí? Muchas gracias. Ya te lo expliqué, que puedo parecer la más cruel, que no iba a fingir. Que si estoy aquí, es por ti. A ver lo que ya te lo advertí. No puedo dar y quitar la misma facilidad. Que si estoy, estoy, si no me voy muriendo, pero no matándolo. Y que si un día se calma, no me ataré a tu cama. Por donde vine yo, me iré. Y que si no hablo de ganas, si el día a día nos matan, nos enteré de la caída. Y que si no hablo de ganas, si no hablo de ganas. Y que si un día se calma, no me ataré a tu cama. Por donde vine yo, me iré. Y que si no hablo de ganas, si un día a día nos matan. Y me senté, me senté, me lo cae. Ya te lo expliqué. Y que si no hablo de ganas, si un día a día nos matan. Que es mi manera de, soy una persona positiva, trato de ser positiva. Tengo mis días malos, como todo el mundo, pero mi filosofía es ser positiva. Y pensar en azul, porque soy marinera, porque soy cántabra. Y porque la primera vez que me subí en un velero, cuando el barco se iba alejando del mar, me parecía una de las sensaciones más bonitas que he tenido nunca. Y es que parecía que los problemas se quedaban en la orilla, se quedaban como lejos. Y entonces sobre eso escribí, lo que es pensar en azul, que es lo que te da el agua, que es como renovarse, una comunión, pensando en azul. Oye, estoy muerta de miedo. Siento que puedo, estoy mudándome la piel. Siento que esto va a salir muy bien, del pasado al basurero. Estoy bajando de la cruz, estoy pensando en azul. Aceptar que tengo ángeles, aceptar que hay un infierno, de grande como quieras tú. Hoy, me reescribo de nuevo. Empiezo de cero, no quiero, sé lo que no repetiré. Siento que esto va a salir muy bien, del pasado al basurero. Estoy bajando de la cruz, estoy pensando en azul. Aceptar que tengo ángeles, aceptar que hay un infierno, de grande como quieras tú. Uh, 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 uh Te ganará, voy a aprender a quererme como el que quise más La tierra está pegada al cielo, a un pasito nada más Y hay un mar que apagará el mayor de tus incendios Siento que esto va a salir muy bien, he pasado al basurero Estoy bajando de la cruz, estoy pensando en azul A aceptar que tengo ángeles, a aceptar que hay un infierno Te aprende como quieras tú Tú Bueno, yo tengo dos tipos de canciones Unas son de desamor y otras son de venganza Los primeros que testan las canciones que hacemos son los de casa, como entenderéis Y normalmente los suele tocar a mi padre Entonces yo hice esta canción que voy a hacer ahora que se llama Como el Sol Y yo estaba en el piano, en el piano de casa en el que estudié En el conservatorio yo estaba haciendo la canción y tal Y cuando terminé la canción yo estaba muy orgullosa de la canción Casi siempre estaba muy orgullosa de la canción Lo malo viene al día siguiente Cuando vas al día siguiente te das cuenta de Porque nada más hacerlas todas parecen muy buenas Cuando pasan unas horas y las retomas al día siguiente Ahí ya ves si se quedan o no se quedan Yo con esta estaba muy contenta Y entonces fui al salón y como siempre hago con mi padre Me digo, acerca la butaca Y acerca la butaca al piano Entonces yo llegué y canto toda la canción Recuerdo que estaba al estribillo y decía, quema como el sol Se acuesta en tu cama Se hace con tu alma, con tu risa, con tu cuerpo No tiene prisa y tal Me dejaba la vida, la verdad Ahí Y entonces termina la canción Yo lo miro todo ilusionada y le digo, ¿qué? ¿qué tal? Bueno No hay nada peor O sea, si te matan ahí, no sangras, ¿no? O sea, no hay nada peor que tú en todo el subidón de una canción Te digan, muy triste, bueno Pero, ¿qué le pasa a la canción? Yo le explicaba carmónicamente que cambiaba yo una cosa de mayor a menor Que lo hacen los Beatles y tal Digo, esto es muy de los Beatles, papá No sé qué Nada, nada, mi padre nada Y se queda así, ¿pero qué le pasa a la canción? ¿Qué le falta? Y se queda así muy serio y dice A otros dos que no vas a casar Y le digo, hombre, papá Tú sabes que la chicha está en el desamor En el, ¿no? En el desgarro Ahí es donde hay las buenas canciones La gente en su casa no se pone Macarena La gente en su casa se pone una buena canción de desamor Para llorar, de... ¿no? ¿Sí o no? Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Pero yo me quedé con esa cosa Y entonces me volví a la habitación Y añadí una cosa Y entonces la canción dice Quema como el sol Se acuesta en tu cama Se hace con tu alma Con tu risa Con tu cuerpo No tiene prisa Pero qué bonito es Si lo sientes tú también No sabía Que dolía De tanto Que se volvía contra ti Si no lo dejas salir Mientras sigue arañando Míchate, no te llame ¿De dónde aún te creo? No ves que no te hago caso Estoy de tu lado Quema como el sol Se acuesta en tu cama Se hace con tu alma Con tu risa Con tu cuerpo No tiene prisa Pero qué bonito es Si lo sientes tú también No sabía Que dolía Tanto Como te atreves a venir Con lo que digo por ahí Pero te estabas esperando Yo te no te invité Yo no te pienso Acuarte Que no Que no Que no te hago caso Estoy de tu lado Queda como el sol Se acuesta en tu cama Se hace con tu alma Con tu risa Con tu cuerpo No tiene prisa Pero qué bonito es Si lo sientes tú también Si lo sientes tú también Qué frágil me haces sentir Tanto que no te voy a decir Tanto que me doy asco Riendo como un sol Se cuesta en tu cara Se hace con tu alma Con tu risa Con tu cuerpo No tiene prisa Pero qué bonito es Si lo sientes tú también Es verdad que mejoró un poquito Con el añadido mejoró un poquito La convirtió en algo un poquito más positivo Vamos a hacer una canción Que la verdad es que el videoclip de esta canción Fue un vídeo en directo que grabamos aquí en la azotea Hace muchos años José y yo Y la verdad que ahí es donde empezó un poco nuestra relación Aquí con este edificio tan bonito que nos gusta tanto venir Es un vídeo que podéis ver en Youtube La canción se llama Si tú piensas un mila La de vuelta es que dio la vida Hicimos esto Se fue a vivir a Austin Se enamoró en Austin de una gaditana Cuidado ahí lo que nos pasa a los músicos Y es que hay canciones todo el rato Por todas partes Se enamoró de una gaditana Se han vuelto para acá Ahora están en Cádiz Hoy tocando en Madrid La vida de los músicos Es así Esto es Si tú piensas en mí No sé dónde agarrarme Que no se mueva Me he ido plantando flores en la No sé dónde tocar Que no me duela Mejor será alargarse Que darte pena Si tú piensas en mí Si no ha dejado de doler Si no has vuelto a dormir Como ha abrazado a mí En aquel hotel Si tú piensas en mí También Nunca he tenido nada Que no sufriera Que abierta un poco Guarga Cosas que no quiera Porque a mí no me sale Nada la primera Antes tú me curabas Y ahora solo me das guerra Si tú piensas en mí Si no ha dejado de doler Si no has vuelto a dormir Como ha abrazado a mí En aquel hotel Si tú piensas en mí También Bien Y Música Si tú piensas en mí, si no ha dejado de doler, si no has vuelto a dormir, ¿cómo ha abrazado a mí en aquel hotel? Si tú piensas en mí, si no ha dejado de doler, si no has vuelto a dormir, ¿cómo ha abrazado a mí en aquel hotel? Si tú piensas en mí, también, no sé dónde agarrar que no se mueva. Gracias. Hay una de las canciones, creo que es por la que más mensajes me han enviado. Bueno, es una canción hoy que hay gente de Cantabria o con mucha relación con Cantabria. Bueno, espero que sea el peor momento de mi familia, que era la enfermedad de mi madre, un cáncer, que tristemente, pues muchas familias lo hemos pasado, lo pasaremos. Hay algunos que tristemente no tienen tanta suerte, nosotros nos fue bien y está hoy muy bien y muy feliz y muy sana. Lo que no esperas es que en un momento así te falle alguien, te falle la gente. En tu peor momento, en el que más necesitas de los demás, pues te falle. Esta canción está dedicada a tres amigos. Dos amigas, voy a decirlo, voy a llamar las chunguillas, las malas, y a mi amigo Óscar. Las estrofas, como era más, las estrofas llevaba más letras, se las dediqué a las chunguillas, porque necesitaba yo quedarme bien a gusto. Y el estribillo, que es siempre lo bonito, lo cantable, pues se lo dediqué a mi amigo Óscar. Que a mi amigo Óscar, somos amigos desde los once años, por ahí, y yo solo le decía en un WhatsApp, ¡ay! Y entonces él me contestaba, a las ocho en el portal. Y entonces me recogía en el portal de mi casa, me llevaba a la playa de La Concha, en su ances, me llevaba la concha para arriba, la concha para abajo, no sé, a veces dábamos dos paseos, a veces dábamos cuatro. Según él me viera, seguramente, ¿no? Porque yo en esos días tampoco tenía la cabeza muy bien así en el sitio. Y cuando él ya veía que daba igual que yo viera, que no, lo que fuera, que hiciera viento, frío, calor, cuando él ya me veía que yo ya estaba ya otra vez encarrilada y con energía, otra vez nos volvíamos para casa. Así que siempre digo esto, que ojalá, lo mejor que os puedo desear es que tengáis a alguien a las ocho en el portal. Siempre. Pero cuando os toque estar a las ocho en el portal, que estáis también. Si algo hice mal, que lo has cobrado con creces. Y una canción más, para quien no se lo merece, ya aterrizarás. Suerte. Suerte. Y díselo a los demás, están deseando que les cuentes. Menos mal, y que a las ocho en el portal están de siempre, con un billete a más, para que el aire mete. Si te lo tengo que explicar, que en la vida te lo conté, que a la vuelta de la esquina me trinca el diente. No tendré que cantar, por lo menos mil veces, para que la herida cure, no cierre. Menos mal, y que a las ocho en el portal están de siempre, con un billete a más, para que el aire me entre. Menos mal, y que a las ocho en el portal están de siempre, con un billete a más, para que el aire me entre. Menos mal, y que a las ocho en el portal están de siempre, con un billete a más, para que el aire me entre. Dime si puedo contar contigo. 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 Dime si quieres bailar conmigo. Dime si quieres bailar conmigo. Dime si puedo contar contigo. 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 hablaba un compañero de trabajo que pensaba que de una manera y de otra, pero bueno, no pasa nada no va de amor, la gente que escucha la canción y piensa que se la dedico a un chico pero no es así, a un compañero como soy un poco puñetera puse ahí dos porque yo pensaba, mira que haces una canción a alguien para poner la calle y no le llega menuda venganza de chinchinado o sea, claro, no vale para nada esto entonces yo ya me encargo y en la segunda estrofa doy ahí dos detalles para que él supiera que era por él ¿sabes? y me consta que le ha llegado el mensaje Iñaki se ríe pero tú ya me has oído esta historia, ¿no? me equivoqué con ti tengo que reconocer que has hecho un trabajo fino y ahora parece que soy yo la que se ha hecho un lío no duele que se acabe duele que te echo de menos amigo y ahora hablarás de mí como los días de ellos conmigo me equivoqué contigo me equivoqué contigo me equivoqué contigo contigo a mí que me gustaban tus principios me equivoqué contigo a mí que me gustaban tus principios ¿quién va a ponerme ahora a quién? ahí vienen los detalles en la furgo los discos siempre ponía estos en el yaula monté la carretera no será lo mismo me equivoqué contigo me equivoqué contigo contigo a mí que me gustaban tus principios me equivoqué contigo contigo a mí que me gustabas 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 Iñaki García bueno esto es que fueras tú y menos mal que no fue en aquel momento ahora que lo pienso digo menos mal que no ves está bien está bien las canciones te hacen recordar momentos y dices tú en aquel momento yo quería que fuera aquel pero no y menos mal años más tarde dices estuvo bien que aquello no saliera ¿cuántas veces tú y yo? ¿cuántas veces bajo Orión? ¿cuántas veces nos llovió? ¿cuántas veces? ¿cuántas veces amaneció? ¿cuántas veces amaneció? ¿cuántas veces? no decías vente siempre quise que fueras tú que fueras tú siempre siempre quise que fueras tú siempre Yo te escribí canciones Tú me cogías flores Yo te explicaba que no eras tú, que era yo Y en tus senos cruzaba gente Siempre quise que fueras tú Que fueras tú Siempre Siempre quise que fueras tú Siempre Casi, casi lo toqué Y ahora seré Dos hojas de un alma Yo que tenía miedo a perderte Y siempre 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 Yo que tenía miedo a perderte Yo que tenía miedo a perderte Y ahora seré Bueno, pues vamos a hacer esa No es la que toca, en realidad Que no es perfecto Y habla, pues de llegar ya Hay gente que tiene mucha suerte Que de muy jovencillo Encuentra el amor de su vida Bueno, sobre esto habría que hablar mucho, ¿verdad? Sobre el amor de la vida habría que hablar Nosotros las furgonetas hablamos mucho de si hay amores de la vida Si no hay amores de la vida Si hay medio naranja, medio limones No sabemos muy bien lo que hay Pero lo importante, como dice la canción Es que no hace falta que sea perfecto Desde luego, eso que te cuentan del amor perfecto Las princesas, los príncipes Eso ya estaremos todos de acuerdo en que Ni somos princesas, ni son príncipes Y que cada uno hace lo que puede Y que llega con su mochila Y que para mí lo importante Es que el corazoncillo sienta Y sientan cosillas y emociones Eso es lo importante No sé muy bien qué voy a hacer No sé muy bien qué piensas tú No sé muy bien qué va Pues a dónde irá todo esto Ni tú ni yo dimos lo mejor Llegamos tarde y con mucho peso Eres nuestro estado No hay nadie más A quien culpar de lo nuestro Pero me quema el pecho Aunque esto no es perfecto Pero vuelvo a ti Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Si quieres Engañamos a todos Y digo que no creo en el amor Y tú Y tú Que es tan difícil Vivir con una chica del robo Pero me quema el pecho Aunque esto no es perfecto Aunque esto no es perfecto Que es tan difícil En el pecho, aunque esto no es perfecto, pero vuelvo a ti, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si quieres. Gracias. Si eres de viejo hotel, que no llamó ni para intentarlo otra vez, seré yo, será él. Nos aplastó el miedo a perder, será que se ha juntado todo, que lo quiero a mi modo, que empiezo a beber, no lo sé. Será que el invierno es muy largo, que no hago pie en el barro, que estoy sola otra vez. Será el alcohol, que no duermo bien, de noche los fantasmas me vienen a ver. Será que yo todo me lo jugué, no sé de dónde tirar, no sé en lo que creer. Será que siempre apunto alto, que ser fiel es tan salvo, que me sobreestime, no lo sé. Será, serán los treinta y tantos, que me arden los labios, por besarte otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Será, serán, 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 serán. Será, serán, 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 Gracias. Esas canciones que ya no me puedo ir de los sitios sin tocar, ¿no? Aunque ya son seis, estoy empezando ya a trabajar con el sexto disco y ya siempre me voy a algún sitio y hay alguien que viene y me dice ¿No has tocado? Claro, no podemos tocar 50 canciones todos los días, ¿no? Pero... es verdad. No tengo flores, ni mantel, ni maquillaje, ni tomar café Solo de aquí me llevaré No que venga conmigo, no me preguntes si te llamaré No te hagas el original, no dejaré para el final ¿Qué debes saber al principio? Solo quédate una noche más No hay nada que perder, nada que pelear Mañana con el sol, cuando mires atrás, solo encontrarás El sitio El sitio A mí ese traje no me sienta bien También me gusta dormir sola No tengo las alas rotas Para quedarme aquí, viéndolas venir Los mares están llenos de piratas Seguro que en el libertad doy alguien cantar Y si me quedo aquí Dejan de salir ya más Solo quédate una noche más No hay nada que perder, nada que pelear Mañana con el sol, cuando mires atrás, solo encontrarás El sitio Solo quédate una noche más No hay nada que perder, nada que pelear Mañana con el sol, cuando mires atrás, solo encontrarás El sitio 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 Solo quédate una noche más No hay nada que perder, nada que pelear Mañana con el sol, cuando mires atrás, solo encontrarás El sitio 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 Que pena, eh, que voy viendo ahí que se nos acaba el refer Que pena con lo gusto que estamos, ¿lo estáis pasando bien? Sí Muchas gracias Va una canción que se la ha escrito mi madre En realidad ella dice que le tengo que dar derechos de autor Porque son frases suyas Es más, todavía para terminar la canción me faltaban algunas frases Y yo a mi hermana Marta le decía Dime más frases de mamá Porque mi madre es de esas personas que hacen frases y sentencias ¿No? De estas personas, ya veréis que todas estas son un poco así, ¿no? Y entonces la canción La verdad que dudé del título Pero me pareció un poco así Pues se llama Mami dice que Tal cual, que es como así empieza la canción Aunque yo pensaba Digo, oye, yo Los americanos dicen mami, tolmi Y se quedan tan a gusto Digo, pues yo mami dice que Y me quedo tan a gusto Mami dice que Mami dice que Yo puedo ser lo que yo quiero ser Que el miedo huele la debida Que si me caigo ella siempre está Y lo que pasa Mi amor Mi amor Oh, mi corazón suena a ti Oh, mi corazón suena a ti Mamá me dice que resulta todo fácil de peper Que muchos pocos sacan un imperio Que no hay edad de solo en tu momento Mamá me dice que siempre me va mejor yendo de tonta Que tengo que acabar lo que empecé O de a los que resuelven todo tortas Oh, mi corazón suena a ti Oh, mi corazón suena a ti Dices que si quieres que me equivoque yo Que si una noche con el corazón no puede estar tan mal Dices que cuando te quieren te dejan volar Oh, mi corazón suena a ti Oh, mi corazón suena a ti Suena a ti Mi corazón suena a ti Mi corazón suena a ti Suena a ti Mi corazón suena a ti A ti Mi corazón suena a ti Mi corazón suena a ti Mi corazón suena a ti Y me sigue ya por ahí Puede que la líe Nunca la ensayamos Está grabada en el disco con toda la batería Con toda la instrumentación Con todo Pero un día Yo no sé cómo fue Que empezases a tocar así como No, como la intro Así como tal que ahora Y dije yo Uy Digo, a ver, sigue por ahí Vamos a pasar a todos estos músicos Y vamos a tocarla tú y yo A ver qué pasa Y me emocioné tanto así Que ya siempre se ha quedado así para cantarla Y me gusta cantarla con Iñaki Y cantarla para vosotros Y que salga como salga Se llama soy Y habla de lo que no soy Hablo de lo que no hago Porque lo que no hacemos También dice de lo que somos Lo que nos callamos Dice como somos Y va de todo eso Soy de lo que no soy en realidad Soy Soy el beso que no doy El abrazo que me aguanto Tanto amor que no sé Dónde guardarlo Soy Soy el hielo que al calor De tus labios me ha desado Soy ese primer bocado Hoy La luna se viste de largo Y yo Quiero intentarlo Soy Lo que te queda si me voy Soy La sonrisa que te arrancó Tan real que te da Miedo Tocarlo Hoy La luna se viste de largo Y yo Quiero intentarlo Soy la primera impresión Lo que hay debajo del color Una raíz Lo que te pega en la nariz Que soy Lo que no soy Soy lo que no soy Soy lo que digo y lo que no Acomplejado corazón Una raíz Lo que te pega en la nariz Que soy Lo que no soy Soy lo que no soy Soy la primera impresión Lo que hay debajo del color Una raíz Lo que te pega en la nariz Que soy Lo que no soy Soy lo que no soy Soy lo que digo y lo que no Acompleja la corazón Una raíz Lo que te pega en la nariz Que soy Lo que no soy 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 Lo que no soy Lo que no soy Una lluvia de verano Ahora sí Ahora me callo Bueno pues nos vamos con esta canción Que se llama Frena Dice la canción Frena Que aquí entró la primavera Que en realidad No se refiere tanto a la primavera Como estación Sino A la primavera Una primavera que va por dentro Una primavera que te hace Pues cambiar la vida Evolucionar Quererte Aprender a quererte No todo el mundo nace Como dicen en mi casa No todo el mundo nace enseñado Pues hay cosas que Que algunos no se nos dan bien Y con el tiempo Pues vamos aprendiendo a eso A querernos A decir que sí A decir que no A poner límites Todas esas cosas Que a veces son tan difíciles ¿Verdad? Pues esto se llama Frena Nos vamos con esto Muchísimas gracias Por invitarnos a tocar hoy aquí En este sitio tan bonito Que yo tengo tanto cariño Alguna vez Soy maestra Soy maestra Pero luego empecé psicología En la UNED Algún año lo acabaré Cuando las canciones me lo permitan Lo acabaré Pero bueno Voy curando con mis canciones Que también es otro mono ¿No? También vale Es un poquito También vale Al sonido ha estado Dani Are Y A la guitarra Tengo en derecha Son como mi Son mi familia En realidad Son mi familia Es José Barragán Sefo Iñaki García Gracias a todos De verdad Por la presentación Gracias por venir Y Bueno y nos vemos El día 23 Estamos en la Sala Galileo Con toda la banda Así que si Si alguien Quiere ver Al resto de la troupe Pues ahí estaremos ya En formato eléctrico Con toda la banda Ahí dándole ya Bastiza Me lo he pasado Bueno mira mi sonrisa Me lo he pasado Increíble Hemos sonado muy bien Muchas gracias Es un placer Gracias Carlos Por invitarnos también Compañero Y músico también Muchísimas gracias A todos por venir Ahora Si queréis No nos hemos traído discos Pero Pero nos damos unos abrazos Y comentamos ahí las cosas Y nos hacemos fotos Y lo que haga falta Vale Muchas gracias Gracias No sabes lo que me costó Poner cada cosa en su sitio Quitar algunos vicios Cuesta más que aprender No sabes lo que me costó Quererme así como son Meter la pata y no hacerme un juicio Nadie es lo que parece ser Es la primera Que quinto la primavera Y ni tú ni nadie Va a llevársela de aquí Freya Deja tus puñales fuera Si no es por las buenas Nada va a salir de aquí Nada va a salir de aquí No sabes lo que me costó Llegar al fondo de todo No dar de comer al monstruo Y aceptar que uno es Lo que es Y aceptar que uno es Lo que es Freya Que quinto la primavera Y ni tú ni nadie Va a llevársela de aquí Freya Deja tus puñales fuera Si no es por las buenas Nada va a salir de aquí Nada va a salir de aquí Freya 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 Deja tus puñales fuera Si no es por las buenas Nada va a salir de aquí Freya 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 Gracias. ¿Cómo? Bueno, dos. Una de mis amor, ¿no? Ya sabéis. Entre la línea del bien y el mal estamos tú y yo. Si quieres tú, no quiero yo. Si quiero yo, ahora tú no. Contigo de otras formas es tan bonito. El contenido debe ser amor. Aceptar que nunca estarás conmigo. Que siempre serás tu único sentido. Y así siempre será. Y así siempre será. Aunque no sea yo quien despierte contigo. Aunque no sea yo quien cuide de ti. Aunque no sea yo quien abrazas cuando estás dormido. Aunque no sea yo quien te haga feliz. Entre mis manos, mi voz, mi paz. Yo me quedo contigo por encima de amor. No es lo que tú y yo sentimos. Nuestros deseos viajan en un tren de largo recorrido. Y en cada estación un beso de los que nunca nos dimos. Aunque no sea yo quien abrazas cuando estás dormido. Aunque no sea yo quien cuide de ti. Aunque no sea yo quien te haga feliz. Aunque no sea yo quien abrazas cuando estás dormido. Aunque no sea yo quien te haga feliz. Aunque no sea yo quien te haga feliz. Aunque no sea yo quien se muere de celos. Cuando me hablas de sueños y no piensas en mí. Aunque si sea yo donde buscas consuelo. Con quien lloras tus penas. Pero nunca es por mí. Aunque no sea yo quien te haga feliz. Gracias. Muchas gracias. Iñaki. Vamos a hacer... Nos vamos con nadie si queda. Pero nosotros tenemos mucha suerte. Porque nos sentimos muy queridos. Y es verdad. Recibimos el cariño de muchos a la vez. Y nosotros somos muy poquitos para devolverlo. Así que, como decía antes, nos sentimos, la verdad, muy afortunados. Lo primero, dedicarnos a la verdad, a lo que nos gusta. Además, yo siempre digo que yo salgo y digo, buenas noches. Ya me habéis aplaudido sin hacer nada. No todo el mundo tiene esos trabajos, ¿verdad? Ya quisiera, ¿no? Ya quisiera mucha gente que lo aplaudieran alguna vez. No todos los días, alguna vez. Así que, nosotros procuramos que no se nos olvide. Así que, de verdad, muchísimas gracias por venir. Por este silencioso, con cariño. Que yo... Me llega a mí este cariño. Y nos vemos por ahí. Por esos escenarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que todo lo hago grande. No lo veo negro. Y sé que me subo a las nubes o me bajo al infierno. Que tengo miedo a perder. Y por eso siempre pierdo. Que arreglo a ese bebé. Que me muero por un beso. Pero tú haces como que no me ves. Y nadie se queda. Cuando empiezo a llorar. Todos esperan. Todos esperan. Una actuación estelar. Una actuación estelar. No. 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 Buenas noches. Muchas gracias.